El producto tiene un experimento de una camastalla del Pongo para desarrollar acá un proyecto todo lo que es por esta semana pasada ¿Cuánto tiempo ya tiene ese funcionamiento? Ya lo tenemos, años o menos El problema ahorita es que hemos sembrado ya plantas hay una planta ya hay planta ya que lo estamos regando con balde ¿Y quiénes le integran? Disculpe la curiosidad de los integrantes de la asociación ¿Quiénes son? Ah, es un grupo de personas naturales un promedio de ocho Son 10 carreros Unos son 10 carreros Sí, está funcionando Varios hay de carreros Hay de carreros Hay de carreros ¿Snyder? Sí, también Ah Hay de carreros 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 ¿Vos está miro? No, 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 no Esperame Lucho Castillo Lucho Castillo Ah, ya Usted es de acá de los Ángeles Sí ¿Y como así nació esta idea? este proyecto esta idea nace de acá por un grupo de acá de la de los agricultores nacimos un grupo primero y de ahí estamos a unir a gente a que queramos desarrollar proyectos y así pues hemos ido agrupándonos y trabajar a manera conjuntas todos porque estamos buscando ahorita queremos desarrollar ese proyecto porque esta zona lamentablemente pues está desparticiando ¿no? ¿porque? porque queremos un proyecto donde se queda recuperar todo lo que está en intención por ejemplo el cañán ahorita ya no hay hablamos de cañán que no hay nada el proyecto Chaymochi y la gerencia regional de agricultura son los auspiciadores de este proyecto o forman parte del convenio no, 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 ese nos ha apoyado ¿no? mediante una solicitud en la cual le hemos invitado que nos apoyen con sus plantas y apoyen con sus plantas yo no veo ninguna planta ya me ha entregado, ¿cuántas plantas? no, pues allá estamos porque no tenemos agua, no tenemos agua ahorita pues se le debe sacar agua si logramos sacar agua, este proyecto se cristaliza pues hay quien está invirtiendo para el pozo se debe ser costoso ¿no? lamentablemente todo el aporte de todos los socios estamos apoyando la actividad, eso no lo puedo hacer los ocho socios están haciendo la inversión no, además aparte ya somos socios, no somos socios o sea, somos de una asociación si usted me habla de una asociación debidamente constituida, hablo de esta asociación no solamente ocho tenemos un grupo de, por lo menos un promedio de treinta nos han agrupado acá y ya lo han agrotizado porque yo veo que está no, este de acá lo han agrotizado no, este de acá lo han agrotizado no, este de acá es el patrón no, este de acá es el patrón todo lo que es aportización todo lo que es aportación es por lo que es aportación es por lo que es un civil cesi ¿eso es el señor de ubicación? de ubicación no, no, no es un paciencia de esta asociación ¿por qué le estuvo ausente? presentó un proyecto a la municipalidad para hacer trabajos o proyectos de protección del medio ambiente. Sí, encontré el Pirú. Ah, yo lo conozco. Sí, encontré el Pirú y lo conozco a la municipalidad. Bueno, no sé si lo digo que todo el mundo está solicitando todo en toda la zona. Pero esto es Pirú. Gracias. ¿Un número? Sí, la Gerencia de la Universidad de Cultura nos ha apoyado. Y la municipalidad con una resolución que nos ha dado la Universidad de Guadalupe. Sí, ¿qué alcalde ha sido? ¿El actual cuál? Ah, el actual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Felipe Nureña. Ah, Felipe Nureña. Sí, también. A él le sabe. Y él también lo integra, disculpe, la asociación. No, no. No, no. No, no son tres. No va a integrar donde dice. 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 Sí, pero les ha dado una autoridad para la orientación, para la orientación de esta área. Y esta área, ¿quién pertenece? Ah, no. Ah, sí. Y hoy conversando en un momento, hay muy bien que la parte de hoy Leí la conversada en el tiempo que estaba ahí con el cine He ingresado a conversar con él Y ahí han visto el aeronómico de la gente Hasta acá, ha pasado ¿De qué pertinente es todo lo que es? Ah, o sea, la amplia de su presente, como te pongo, le da la posición a usted O sea, no, como entras así nomás, como entras ahí, como intensivación No, 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 hay que invadir esta... Ah, y no han hecho esa solicitud a la municipalidad provincial así para que... Ya esa resolución nosotros hemos alcanzado un documento de la municipalidad, lo hemos ingresado ¿Sí? Sí, y justo ahora le vamos a mandar a la otra resolución Para que una vez nos reconozca la municipalidad provincial como entidad que vamos a trabajar juntamente con ellos ¿Usted tiene esos... Sí, lo tengo en el oficina en Drogó Ah, usted tiene en el oficina en el segundo piso de la 11... ¿La avenida de Drogó? Sí, en el segundo piso Ah, sí, en los dos, en los dos, o en el segundo piso de los sables de Urbano Sí, pues acá los tería comunicábamos con nosotros y había ellos y estaban haciendo un trabajo queríamos indagarlo, ver que estaba sucedido por eso se ha constituido. Los problemas siempre se suscitan, como han habido invasiones de terrenos como el de Coscomba, en Puerto Morín, en Las Gaviotas, tenemos Castillo de Tomabal, y que los cines en un momento dicen que son determinados para protección de medio ambiente, reforestaciones, viviendas, culturas, pero que finalmente solamente eso es una fachada, una pantalla, y posteriormente ya vienen los negociados, se degenera el fin por el cual a veces las autoridades apoyan, entonces eso es lo que uno tiene que, como autoridad que está, tiene que ir viendo que eso no sucede así, entonces hemos tomado conocimiento de esto y estamos encontrando precisamente ahí los carteles, que nos están indicando que está el proyecto Chavimochi, que está la gerencia regional de agricultura, que está la municipalidad provincial de Virú, este de acá lo tomó, se lo sacó, se lo he puesto, este, amigos, se me gustó un puesto acá, este banner, como puesto acá, sino que de acá de la granja el señor, ¿cómo? agarró vino y se lo tomó, se lo sacó todo, le digo, hermano, le digo, ¿por qué tiene que sacar esto? si nosotros no estamos, este, este está con documentos en regla, y estamos trabajando en un proyecto, no, ¿qué es mi terreno? dijo, esto es todo este, mi terreno, él lo marcó por acá, le lo he puesto a palo, ahí está, luego cerrado hasta arriba, nosotros nos veníamos a conversar, le digo, esto no es un proyecto, les digo, es una forestación lo que estamos haciendo, aunque luego le voy a denunciar, Andi, ¿qué es que tú deseas, hermano? porque la realidad, hemos ido a Chavimochi, y Chavimochi nos habla bien claro, nos ha dicho que desde el bajo de la pista, hasta por lo menos de la 140, es el patrimonio del, ¿qué tiene que ser? esta granja tiene que volar, yo le dije porque ahí me dijo, ¿y el índice también les ha autorizado a usted? hemos conversado con él, le dijo, no hay problema, eso sí, me dijo, ¿con quién han comportado? con el director alineje, ¿quién es? no me acuerdo, no tengo, es un señor de acuerdo, ¿quién? ¿quién es el tribunal? ¿me entendió? sí, sí, es el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, hemos conversado, ¿no le ha dado a alguien escrita? no, no, todavía, me dijo que ingresa el documento, para llegar a algún acuerdo, ¿no? y no tocar, pues, este, este ecológico, y por eso, Chaimochi también fue de Palabra, Chaimochi hemos podido, lo apoyó en Palabra, hemos iniciado el documento también de forestación, no, y ellos también están incluso, yo creo que todas las instituciones, estamos comprometidos a apoyar este proyecto, claro, siempre y cuando sean bien encaminados, así es, bien encaminados, bien sustentados, bien aprobados, por todas las entidades, porque es a nivel mundial, para que posteriormente no haya problemas, sí, este proyecto, nosotros estoy enfocando, que este proyecto sea un proyecto piloto, que se demuestre acá, a nivel de la libertad, así es, con toda energía renovable, que se presta, por ejemplo, a los cerros, para poner energías eólicas, yo soy ingeniero industrial, a parte de infra mecánico, entonces la idea es esa, esa es la idea, y como tengo el grupo, por ejemplo, de la universidad, para poder también ellos, que vienen a apoyar este gran proyecto, o sea, a desarrollar este proyecto, como ustedes ven, mire, esto es puro piedra, cerca de ellos, es costoso, claro, y aparte de esto, yo le hablo, y le digo una buena cosa, aparte de que, yo soy presidente de una fundación, de Perú, una fundación bien propia, yo me voy a apoyar, yo soy el candidato, y yo soy el candidato, ahora atrás estamos, yo tengo un convenio, con fundaciones americanas también, aquí tengo un convenio, con la región, en la libertad, tengo un convenio, con la policía nacional de Perú, entonces, eso nos dedicamos, a ese proyecto nosotros, por eso yo estoy acá, participando en este proyecto, de que este es ese apoyo, que quisiera lograr, y poder hacerlo, este proyecto es una realidad, usted ha visto hablar, de la municipalidad, y está en una oficina, de la universidad, un letra grande dice, fundación unida por la protección, y está en una oficina, quien habla, yo lo presido, yo soy el presidente y fundador, de la fundación, ah, bueno, ya, puedo hacerlo, yo tengo un convenio, con la policía nacional, lo firmé, por lo que, así, ya fue, un punto, creo, si, yo lo firmé, casi algo así, yo lo firmé, por un proyecto general, un proyecto institucional, interinstitucional, con un rojo, yo he visto, una vez, con la, con todos los regidores, después el tema, en el tiempo de la fundación, bueno, pero lo hemos lanzado, una asociación civil, que la hace, la hace, la hace, la asociación civil, para trabajar, lo que es, por esta zona, eso es el plan acá, y es el objetivo, que tenemos, con nuestra perspectiva de la, siempre con el, los problemas, siempre se suscitan, porque, como han habido, invasiones de, terrenos, como el de Coscomba, en Puerto Morín, en las Gaviotas, tenemos, Castillo de Tomaval, y que los fines, en un momento, dicen que son para, determinados para, protección de medio ambiente, reforestaciones, o viviendas, cultura, pero que, finalmente, solamente eso es, este, una, una fachada, una pantalla, nada más, claro, y posteriormente, ya vienen los negociados, se, se, se degenera el fin, por el cual, a veces, las autoridades apoyan, eso es lo que uno tiene que, como autoridad, que está, tiene que ir viendo, que eso no sucede así, así, no, entonces, hemos tomado conocimiento de esto, y estamos encontrando, precisamente, ahí, unos carteles, que nos están indicando, que está, el proyecto Chavimochi, que está la gerencia regional de agricultura, que está la municipalidad provincial de Virú, este, claro, como, nos lo sacó, hay una, como puesto, este, amigos, se nos han puesto acá, el de ese banner, como puesto acá, sino que, de acá de la granja, el señor, con, agarró, vino, y se lo tomó, se lo sacó todo, le digo, hermano, le digo, ¿por qué tiene que sacar esto, si nosotros no estamos, este, no es, está un documento, Sanrela, ahí estamos, estamos tratando un proyecto, no, pete, mi terreno, dijo, todo esto, mi terreno, él lo marcó por acá, lo he puesto a palo, ahí está, tengo cerrado hasta arriba, nosotros, nos veníamos conversar, digo, esto no es un proyecto, les digo, eso es una forestación, lo que estamos haciendo, no, que lo voy a denunciar, andy, ¿qué es donde tú, desees hermano? porque, la realidad, hemos ido a Chavimochi, y Chavimochi, nos habla bien claro, ha dicho que, desde abajo de la pista, hasta, por lo menos, te lo siento, esta granja tiene que volar, yo le dije, porque, yo me dijo, ¿y el INC también, les ha autorizado a usted? hemos conversado, con él, dijo, no hay problema, eso sí, me dijo, ¿con quién han conversado? con el director de INEG, ¿quién es? no me acuerdo, con su nombre, no tengo, es un, no sé, no me acuerdo, ¿quién, yo soy el general? ¿entendrío? sí, es el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, hemos conversado, no le ha dado, no le ha escrito, no, todavía, me dijo, que ingresa el documento, para llegar a un acuerdo, ¿no? y no tocar, pues, esto es ecológico, ¿no? y por eso, Chaimochi también fue de palabra, ¿no? Chaimochi hemos podido, lo que yo he encontrado, hemos ingresado, el documento también de deforestación, y ellos también están, yo creo que, todas las instituciones, estamos comprometidos, a apoyar el proyecto, claro, siempre y cuando, sean bien encaminados, así es, bien encaminados, bien sustentados, o con un muro, bien aprobados, por todas las entidades, porque ese nivel, para que posteriormente, no haya problemas, si, este proyecto, nosotros estoy enfocando, que este proyecto, sea un proyecto piloto, que se demuestre acá, a nivel de la libertad, así, con toda energía renovable, que se presta, por ejemplo, a Cagos Cerros, para poner energías agónicas, yo soy ingeniero industrial, a parte de intromecánico, ¿no? entonces la idea dice, esa es la idea, ¿no? y como tengo el grupo, por ejemplo, de la universidad, para poder también, ellos que vienen a apoyar, este gran proyecto, o sea, a desarrollar este proyecto, como ustedes ven, mire, esto es puro piedra, ¿sácame? es costoso, eso, claro, y aparte de esto, yo le hablo, le digo una cosa, aparte, yo soy presidente, de una fundación, 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 de la universidad, con la región, la libertad, tengo convenio, con la Policía Nacional, de Perú, entonces, eso dedicamos, a su proyecto, vosotros, por eso, yo estoy acá, participando, en este proyecto, de que esta era, ese apoyo, quise lograr, y poder hacerlo, este proyecto, una realidad, usted ha visto, hablar de la municipalidad, y está en una oficina, de la universidad, con letra, grande, fundación unido, por la presencia, y desarrollo, y esto es su proyecto, ¿Quién habla? Yo lo presido. Yo soy presidente y jurador de la población. Ah, qué bien. Qué bueno. Gracias. ¿Cuándo ser? Yo tengo un convenio con la moción de... ...lo firmé por... ...de apoyo junto, creo. Sí, yo lo firmé. Casi algo así, ¿no? No, yo lo firmé por un proyecto general, un proyecto institucional, interinstitucional. Lo firmé con Raúl. Yo he visto... ...una mesa de construcción ahí contra los regidores. Después el tema del... ...en el tiempo de la fundación, ¿no? Ahora lo hemos lanzado a una asociación civil, que nace bien. Nace bien la asociación civil frente a la reacción, para trabajar con las fobres de esta zona. Ese es el tema. Y luego estamos organizando dos instituciones para trabajar juntos. No, 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 no. 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 Tiene que haber inversión. Tiene que haber desarrollo sostenido. Conservando el medio ambiente y conservando también nuestros restos arqueológicos. Y apoyar, apoyar a las autoridades y apoyarnos mutuos, porque a veces las autoridades... no tiene documentos pero no tiene documentos el alcalde sabe el alcalde de Guacapongo sabe todo de ese tema él ha tenido problemas incluso ayer acá y él ha hablado como dijo el alcalde ingeniero me dice a la hora que cuando nosotros hacemos un acceso ahí aparecen dueños por acá y yo ni lo sé no hay documentos no hay ni siquiera documentos en la municipalidad que son propietarios yo no sé por qué está ahí se está acá no debe estar todo regularizado como usted dice no viendo todo esto la documentación de aquí pertenece y ahí se queda la municipalidad definitivamente usted es ingeniero diómedes diómedes arena de arena es el presidente de la asociación civil planeta verde en acción planeta verde en acción sí ya hubo ingresado documentos de la municipalidad ya parado la tienen quizás en consideración ahí pero tienen esperanzas del Ministerio de Cultura también de hecho y esto bueno bueno nosotros no estamos tocando todo lo que está reciclórico estamos un par de medio de un eclecto raro y me dijo mira nosotros somos de la pista y la idea de irnos es no tocar lo que está reciclórico no estamos tocando entonces por eso estamos en la tracha y esta zona queda libre incluso nos conviene a nosotros que esta zona no se toque porque no se toque al contrario arreglarlo porque porque en el futuro van a venir muchos alumnos de la institución a ver a ver qué tal es el proyecto donde hay energía renovable donde estamos no contaminación ambiental y esto no sirve de turismo pues genera un ingreso para esta zona porque al final lo que estamos haciendo nosotros es generar ingresos por el primer pueblo claro yo quiero que entiendan que nosotros como autoridades no estamos oponiéndonos a ningún tipo de proyectos de desarrollo para nuestro pueblo de ninguna manera tampoco de preservación de nuestros monumentos arqueológicos de nuestros recursos naturales al contrario es obligación apoyarlos así es lo que nosotros nos oponemos es a que esto se pueda utilizar para otros fines de lucro personal de personas que de repente quieren beneficiar de estas áreas eso si no lo vamos a permitir y ha ocurrido por ejemplo por acá estuvieron los viejones por ejemplo por la parte alta de guagapombo y crearon toda una situación ahí pues de apoyo a la comunidad también de central de las verdes, reforestación y después se hicieron de un crédito como ese fin fueron hasta el día de hoy hay una cosita yo quiero que entiendan ustedes esto este terreno de acá ha pasado a la asociación civil planeta de reacción planeta de reacción es una asociación civil sin fin de lucro está reconocida legalmente entonces acá no a nadie se le va a dar que un lucro todo va a trabajarse organizadamente en bien de la fracción ¿cómo está? ¿cómo está? aquí 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 ¿Y esto cuándo se hizo? Bueno, este, ayer ¿Con maquinaria de la municipalidad? ¿Con qué maquinaria de la municipalidad? El señor es el presidente de la asociación que está haciendo este trabajo Bueno, el señor Ingeniero Arenas presidente de una asociación civil en esta área de reacción Este terreno lo hemos solicitado a esta zona de cabeza al alcalde de Guatacombe ¿Ya? Buenas, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿El señor Puey de Paz? No, no, el señor Puey de Paz es... Ah, mucho gusto, encantada, ¿qué tal? Ah, mucho gusto, ¿qué tal? Encantado, con todos ustedes ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ingeniero Cultura El señor, este, está diciendo que es el presidente de la asociación de la reacción Y él es el autor, prácticamente, de la asociación de este acceso que han recibido? Así es Entonces, él le está explicando qué es lo que... ¿Cuál es su motivación? Sí, nosotros solicitamos a la municipalidad del centro por el lado de Guatacombe esta área para forestar para hacer un proyecto de forestación sostenible ¿No? En la casa tenemos agua que todavía son de acá ¿No? Incluso como solicitaba al alcalde también este pase por acá para poder llevar una tancada de agua o para poder plantar hacia arriba a los árboles ¿No? En el Ministerio de Agricultura Perdón, en el Ministerio de Agricultura nos apoyan con las plantas de la empresa de Coche que en tiempo de Keny en Hidrokeny nos apoyan también para poner la marinaria porque nos ayudaban con... Tenemos unas plantas de acá que estamos regándolo pero estamos regándolo con balde porque no tenemos agua pero no con agua con balde estamos regándolo pero sin tocar los restos arqueológicos emoción nosotros al INSEE conversamos la vez pasada con el alcalde de Guatacombe y la directora del INSEE no sé si es ahorita la misma encargada ¿Una Córdoba? ¿Marielena Córdoba? No, no o un doctor el ingeniero encargado ¿Un caballero? Caballero creo es No, me refiero que es un varón Varón, sí no sé no me acuerdo el nombre o él como el encargado es el encargado del todo del INSEE dijo que él estaba a cargo de todo esto en la cual nos dijo que de la pista César Galvez ahorita viene el alcalde y lo tiene el nombre ahorita de la pista hacia arriba unos 300 metros más o menos es zona intangible ¿por qué? porque nosotros cuando llegamos a esta zona el señor de acá de la granja salió y puso palos se ha marcado acá y puso palos hacia arriba hacia arriba puso palos lo marcó todo y ya nos dejaba pasar a nosotros te digo yo conversé con él ¿no? porque habíamos puesto unos banners diciendo que esta zona es ya ¿no? para poder por estación esta zona entonces llegó este ¿esos banners vecinos? nosotros lo pusimos para que no haya ingresos porque es una zona de deforestación esa zona para arriba entonces pero ya tenemos la resolución entonces ¿qué pasa? el señor agarró dijo no, este es mi terreno estoy hasta arriba y yo le ganaba un juicio al INC yo estaba en un juicio con el INC y yo le he ganado y ahí este es mi terreno estoy pagando mis salvidos estoy pagando todo le digo pero presentame documentos ¿no? ¿qué documentos tienes tú que identifiques que esto es tu propiedad porque en todo caso para poder esa resolución del alcalde que nos ha dado para anularlo ¿no? que nos dé más allá porque ya estamos estamos cogiendo los terrenos que no es tú y yo le he estado nosotros aunque yo tengo solamente le habían dado una posición de esta zona yo le he ganado un juicio al alcalde perdón al INC posición sí yo le he ganado de juicio entonces yo me he ido allá en el INC hemos conversado como yo al ahogado ¿ah? ¿ya ha ido? sí yo he conversado yo al ahogado sí he conversado y me dijo mira ingeniero a mí me está muy bien yo le felicito de que usted venga y converse con nosotros porque así podemos entrar en el INC porque podemos trabajar en colectación sí podemos trabajar pero el tema es acordar que no se toquen los retos arqueológicos no hay problema si no incluso ha salido un señor y dice que le ha ganado un juicio a ustedes a mí no me ha ganado no hay ningún juicio dejo si nunca le ha ganado un juicio con nosotros el tema es de que de la pista para arriba incluso me dijo yo este año voy a proceder y este año voy a comenzar a agotar las casas que están dentro del retos arqueológicos eso lo dijo el arqueólogo de allá el arqueólogo de allá solamente lo que me dijo es un acceso que no se quiera hacia arriba para poder mantener el acceso para el agua en las plantas eso es el tema y la verdad le digo yo yo lo agradezco que ustedes vengan por acá y pueden conversar y le daremos al arqueólogo porque eso es lo que queremos con la organización es por lo que hay que hacer nuestra presencia obedece a la solicitud de las personas de paz que ha hecho de conocimiento de la escena y de la chibre no denunciando a nadie solamente él hace de conocimiento de la escena y de la chibre y que por lo tanto vengan los e hijos del ministerio de cultura para mirar eso es no 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 solamente el señor juez toma la autonomía que quiere pide que le dejan el ministerio de cultura por eso es que ha venido el licenciado que va a hacer una inspección y hemos pedido la presencia de la policía para que nos acompañe nos preste garantías que en todo caso se inicia la investigación partiendo de la inquietud del señor juez que estamos a su disposición yo soy asesoría legal estoy aquí para pleitos pero no en este momento para ningún tipo de pleitos sino en todo caso la inspección y lo hemos rogado a la policía que no lo han ido a los fallantes para que nos prese las garantías siempre entre uno de nosotros resulta uno que es más bravo empieza a quitar también hay que tomar las previsiones esa es la idea y hasta donde es disculpe que termine quien va a hacer una inspección y tiene el conocimiento apropiado y adecuado para decirnos estamos dentro del área tanquilla y lo que se debe hacer es el área tanquilla aunque yo quiera decirlo lo voy a decir al revés entonces aquí está el licenciado y el bar es brevemente quizás el señor no está actuando sigan eso bueno no es el momento te lo llevas del cerro tranquilo no 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 empieza con hacer su inspección y me da mucho gusto en todo caso que existan aquí porque eso permite que el ciclo sí sí pero déjame y que la policía se sienta a gusto trabajando con el foco bueno la zona arqueológica es desde la punta de la pista lo voy a mostrar aquí es chancha esta es la mía es del sistema de el sistema de información geográfica de arqueología elaborado por el museo esto que está aquí ustedes me dan cuenta es una foto satelitales se llama SIGDA por si acaso la sigla es del sistema de georeferenciación y todas las zonas que están aquí son las áreas de la humanidad donde estamos aquí y estaríamos con ustedes porque esta huacana que está aquí es ese montículo que hemos pasado que está ahí donde es más encima nosotros estaríamos más o menos a este lado ya entonces explíquelo de nuevo donde salimos más o menos por acá esta que está aquí es una huacita que hemos dado la curva esa curva que viene por acá ahí donde la superficie ha sido quemada ahí donde el terreno sube entonces estaríamos acá nosotros estamos por aquí dentro de la zona dentro de la zona arqueológica estamos dentro de la zona se llega hasta casi la falda del cerro exacto todo lo que ustedes vean llega a la falda del cerro y toda esa parte todo eso tiene aspecto psicológico lo que significa es que toda esta zona últimamente se van a y dejaron huellas por todos lados si se pueden apreciar por la parte de allá hemos visto muros muros allá entonces lo que usted ha hecho señor es cortar pero usted ingresó opcionalmente porque el alcalde le ha dado una resolución está mal pero estaría todo lo que vuelva o sea el alcalde le dio una resolución para que usted pase por acá incluso han aparecido dueños por acá dueños que no querían dar pasta pero todos van dueños por acá no sé si es que usted no lo ha venido a consultar un telepresivo y ahora entonces una cosa muy puntual que yo creo que es fundamental que lo sepan ya que están acá eso debe quedar claro si esta es una zona arqueológica es una guita aquí es un tos a lo que menciona el señor que han resultado varios dueños puede ser que tenga varios dueños inscritos en registros públicos por ahí van a aparecer otros con certificados de posesión puede ser vamos a hacernos el caso a suponernos que así fuera a suponer porque no hemos visto documentos el ministerio de cultura no discute la propiedad para nada eso que quede claro ni tampoco la posesión no lo discute no tiene por qué discutirlo pero sí y protege en cuanto a la a que es un área intangible o sea todo lo que es en este caso principal y coarteológico lo que está en el suelo lo que se ve como por ejemplo los muros de netrada que he explicado el artículo lo que está en el suelo lo que se ve lo que está en el subsuelo lo que no se ve hay que remover con esta remoción empieza a salir lo que está en el suelo lo que está en el subsuelo el aire lo que no ven no se ve el aire y el marco circundante todo lo que cierra la zona técnicamente definido por el ministerio de cultura todo eso es prehispánico arqueológico y es de propiedad del estado todo lo que es prehispánico la zona arqueológica eso está protegido por el estado y es de propiedad del estado puede ser que hay en un pedacito donde hay un pedacito donde hay un pedacito donde hay un pedacito de propiedad y en ese pedacito no hay nada pero no hay nada que ver en eso pero todo lo que está en el suelo en el subsuelo descubierto por descubrir por el aire el marco circundante todo eso técnicamente definido prehispánico el estado es para ¿por qué? porque es patrimonio cultural y nos corresponde a todos los peruanos tiene que haber un grupo y protecto en este caso le han delegado funciones para que hagan las acciones de protección al mismo centro eso va para el señor que decía que hay quienes tienen certificado eso no se discute entonces estamos solamente en la medida que se protege ahora el licenciado le va le va a referir técnicamente todo yo solamente le termino con eso si usted tiene si usted tiene autorizaciones de la autoridad que tenga autorización para ingresar al área intangible en el momento que usted tenga que aclarar lo dirá tengo tal autorización y esto lo muestra si el ministerio de cultura no le ha dado autorización también usted lo dirá o qué indicaciones le dieron eso es producto ya que viene de aclarar eso es una forma muy puntual ahora en toda esta zona ha sido declarada como zona intangible esta es la siguiente aquí esto es también miren estamos solamente aquí acá entonces significa que la siguiente es otro que está definido por el cerro hay una línea que corta imaginaria que importa la zona todo esto esto es producto de un convenio que hicimos con Chavimote en el año 1990 como resultado de eso nosotros delimitamos todos los sitios que los utilizamos perdón permítame acá ya está ojo de acá si y esta zona de acá está limitada son cerros son los cerros si podemos portarlos son cerros yo no sé si tendrán la capacidad de si están fuera del área en todo caso no, no normalmente si estuviera esos son los límites de las zonas bajas por ejemplo allá esto es el zona simplemente incluso allá si usted quiere fornecer la parte del cerro la parte del cerro y antes de pasar por acá usted podría solicitar la verificación porque nosotros recuerde que nuestro trabajo es un objetivo entonces solamente verificamos aquello que usted es más directo y lo que tiene pero no todas las áreas podemos hacer entonces antes de por lo que usted vaya a construir algo su casa arriba tiene que tener una verificación por parte nuestra porque precisamente también los cerros se los han utilizado la mayor parte de los pobladores de acá lo sabe tenemos mire de allá ve ese cerro de allá ese cerro de allá todos estos cerros están coronados por algo así voy a examinar entonces yo no sé si contiene los restos arqueológicos pero lo más conveniente sería que que usted vaya o pase por esta zona tenga por lo menos una verificación por parte así ya perfecto lo que estaba diciendo es que toda esta margen derecha derecha del río huacapongo está lleno de restos arqueológicos y lo que ven aquí con línea maría son los polígonos de las áreas que nosotros hemos limitado todo esto polígonos es una figura que marca los límites de los polígonos o polígonos entonces todos estos polígonos tuvieron sus sitios tuvieron todo lamentablemente con la ampliación la ampliación no el mejoramiento de la carretera y la gente que ha venido estas cosas ya han desaparecido pero todos los sitios del Valle Virú que son más de 600 sitios desde huacapongo hasta la playa tuvieron hitos por parte nuestra esto lo que les estoy mostrando simplemente es parte de uno de los trabajos que hicimos me he traído este porque pensé que era directamente sobre el niño realmente este polígonos corresponde lo que baja está directamente con el niño porque el niño está más allá del próximo ¿cierto? el niño bajo y este no y este es la quebrada del niño ¿no? el pueblo del niño está aquí y la quebrada del niño entonces pero este plano corresponde pero es solamente para mostrar el trabajo que hicimos y que todo esto ya forma parte de la base gráfica o geográfica de mi sepultura que es esto entonces a ver un ratito por favor ahí está esa poligona es esta del ángulo que forma acá y que va hasta abajo hasta la carretera entonces esto es lo que hicimos con Chayano por lo tanto Chayano no podría autorizar tampoco cualquier cosa cualquier cosa que usted le pida a Chayano Chayano debe decirle señores porque esto es zona arqueológica hicimos convenio en el año 1990 producto de eso se limitaron muchos sitios del valle viejo de Virú y se colocaron y se hicieron que ahora forman parte de propiedad del estado entonces por favor yo creo que y para mostrarle tal vez caminemos para mostrarle lo que hay de la pista hacia arriba 500 metros quien es el encargado de la pista quien es el encargado por ejemplo miren todo ese muro ya usted de poco maquinaria se va para allá las estructuras como es miren acá va hasta allá eran bases de antiguas de casas de viviendas altas de material perecedero de caña de barro no era una base subdivisiones como esta acá arriba hay más miren evidentemente es pura piedra pero no hay cientos de estructuras cientos de estructuras la cerámica que está dispersa por muchos lugares los restos de productos marinos entonces esto es lo que nosotros la cerámica esta cerámica que podría corresponder a la época salinar que estábamos hablando de 200 años 200 años antes de Cristo y probablemente exista una mayor integridad esto es un estilo muy típico la cerámica en cualquier forma por las manchas del objeto con que están haciendo el pulimento de la vasija antes de la cocción que queda esto lo hacía anteriormente anteriormente había aquí toda esta zona ha sido sentimiento no hay que tener la fuente perdido a ver etcétera no hay que tener la que no hay que tener aquí lo que lo que O sea, como ustedes ven, hay superficies por la evidencia, que son arqueológicas, miren. Sí, pues, pero hay, pues, o sea, se puede apreciar, ¿no?, que el subsuelo ha salido a superficie. Aquí ha habido, aquí ha habido un entierro, por ejemplo, estos son huesos humanos. Muertos. Mira, ahí está, mira. ¿Está bien? Sí, mira, ahí debería de... Mire su soya, Adri. Ahí la han roto, mira. Agarro los papeles, agarro los papeles todavía. No, de nieve, mira, mira. Sí, mira, ahí está completa. Ahí ha sido una completa, Adri. Ahí está completa. Ahí la han roto, el jarro. Está, no, está. Chicas, acá con el pincel, todo, ¿no? Claro, mira, ve. Ahí está, ve. Mamá, ahí debería de... ¿Dónde está de tus fotos? Mira. Esta es la zona de la pista. ¿Está? Claro, pues ahí está. Y nosotros orientamos la vasija. ¿Cómo era la vasija? Nosotros no sabemos. Pero esta es la boca. Y solamente la orientamos así. Cuando una tapa de algo... Las ollas, por lo generalmente los bordes... Le podemos poner tapa. Y esto ocurre así. Aquí. Esta es la vasija. Esta es la forma de la vasija. Por la tapa que va encima, que es un plano alrededor del cuello, del borde. Entonces, la única forma... Llega de estar con la borde. Ahí está. Esto es la vasija. Ahí está. Ahí termina la forma, la vasija. Esto es una vasija sin cuello. Porque solamente tiene el borde. No tiene un cuello como normalmente en las vasijas. Mira, carcelén. Y ahí se entera, ve. Abajo. Ahí se entera. Sí. Mira, ahí está. Enterrada. Y se sigue haciendo. Y va saliendo. Y definitivamente esto es de una época quizás antes de los 200 a.C. Sí, 400 a.C. Estamos hablando de 2.300 a.C. ¿También? A ver, aquí también han hecho... Mira, estos también son, ¿no? Sí. Pero son de esa época. Sí. ¿Préis? Sí, también hay reacción. Si viene luego, creemos incluso por estar esto y apoyar. No hay nada de esta cultura. Cuidar el proceso. Claro. Después de usted, o tan igual que usted, está cualquier ciudadano. Entonces yo no. Aquí nosotros cumplimos nuestra función de venir en protección. Se dice que es patrón. Para acá. Un poquito más de misión. Para allá. Para allá.